Amdere Isin 97945HX3D, la tecnología 3D VKH llega a los portátiles. Hoy tenemos una interesante filtración, y es que el conocido Lique Arroba 9550 Pro ha mostrado una imagen que revela la existencia de una Amdere Isin 97945HX3D. Es decir, estamos hablando de un procesador para equipos portátiles de alto rendimiento, HX, pero su nombre también conforma X3D, lo que implica que en su interior se hace uso de la tecnología 3D VKH. En esencia, esta información es real, e implica que AMD llevará la tecnología 3D VKH a los equipos portátiles. Esto tiene mucho sentido, ya que el aumento de la caché permite tener una CPU mucho más potente, pero también más eficiente. Algo que resulta de gran interés en un equipo portátil que depende de una batería para su funcionamiento. Si bien AMD no puede competir a nivel de núcleos con Intel, el movimiento inteligente es dotar a sus CPU de cantidades ingentes de memoria caché L3 para potenciar el rendimiento de los juegos. Por otro lado, también se han comenzado a ver equipos portátiles ya listados con esta CPU, lo que termina de confirmar la información. Esto es lo que se sabe de la AMD era Isin 97945HX3D. Todo se resume a dicha imagen, junto a un enlace a la red social china Weibo. En el momento de la redacción el enlace ya está muerto, pero el like consiguió realizar una captura de pantalla que subió a su cuenta de Twitter. En esta se indica lo esencial, que es un AMD era Isin 97945HX3D con una configuración de 16 núcleos junto a 32 hilos de procesamiento. Sin sorpresas de por medio, estos núcleos hacen uso de la arquitectura AMD Zen 4. Todo ello se combina con el proceso de fabricación 5NM FinFET de TSMC. El modelo original, el 7945HX, llega a una frecuencia base de 2,5 GHz y turbo de 5,4 GHz. De esta forma, el Ryzen 97945HX3D podría llegar a una frecuencia en torno a los 2,30 diagonal 5,00 GHz de forma respectiva. Ahora bien, el punto fuerte de este procesador está en que llegaría con 128 MB de memoria Cache L3. Es decir, el doble de memoria respecto al Ryzen 97945HX original, 64 MB, a esto se le suman los 16 MB de Cache L2 y 1 MB de Cache L1. Esto da como resultado un total de 145 MB de Cache. Hay que recordar que esta tecnología debutó con un único modelo en la serie Ryzen 5000. Con los Ryzen 7000 se espera que el ciclo se cierre con cuatro modelos. Para equipos portátiles, es probable que solo veamos este Ryzen 97945HX3D. El motivo es evidente, esta opción llega tarde. Lanzar un tope de gama siempre es una buena opción llegue cuando llegue. Ahora bien, si empiezas a ampliar esta familia lo que vas a conseguir es canibalizar el resto de modelos. Si por ejemplo llegara un Ryzen 5X3D para portátiles, este será la opción perfecta para cualquier gamer. Su rendimiento será superior al de un Ryzen 9 9X3D, y todo ello a un menor precio, menor consumo, temperaturas, sonoridad y mejorando la autonomía. De esta forma, en la situación actual del mercado, sería pegarse un tiro en el pie. Tocará esperar a que se filtre más información, pero es evidente que veremos un gran salto de rendimiento en portátiles. Saludos.